Muy buenos días, vamos a seguir trabajando con palito Vamos a darle sentado Sentado y echado Senta, muy bien Abajo Abajo, abajo, abajo Senta, muy bien Senta, muy bien Abajo ¿Por qué le damos de esta manera? Le podemos dar en el Amarrado en el árbol Le podemos dar en la mesa Pero el día de ayer amarrado ahí se distraía mucho Entonces le damos de esta manera Senta, sienta Abajo Y de esta manera también se acostumbra a estar junto y echado y sentado junto Senta Muy bien Abajo Abajo Muy bien Abajo Abajo Y de esta manera y aquí nos estamos preparando para los quietos yo me muevo y él se tiene que quedar ahí quieto abajo no importa que si yo me mueva él se tiene que quedar quieto no abajo no 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 quieto abajo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuida, cuida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!